Vengo de todas partes Vengo porque es la hora de hacer encuentro que nos debíamos hace tiempo Porque esta noche te voy a ver Canta, que Ramón se vuelve a usar la garganta Baila, que todo lo que cae se levanta Siempre es un buen momento para brindar Por eso te agradezco que estés acá Brindo por ese sueño que se cumplió del amor Vengo de todas partes Vengo de adentro Vengo buscándome y no me encuentro Vengo tranquilo, vengo de a pie Vengo teniendo bronca si no me vengo Y si alguien quiere llegar primero que lo disfrute y le vaya bien Vengo porque antes siempre me estaba yendo Volando alto, tocando el cielo, buscando un límite y no pasé Vengo porque es la hora de hacer encuentro que nos debíamos hace tiempo Vengo porque esta noche te voy a ver Canta, que Ramón te vuelve a usar la garganta Baila, que todo lo que cae se levanta Siempre es un buen momento para brindar Por eso te agradezco que estés acá Brindo por ese sueño que se cumplió del amor Canta, que Ramón te vuelve a usar la garganta Baila, que todo lo que cae se levanta Siempre es un buen momento para brindar Por eso te agradezco que estés acá Baila, que todo lo que cae se levanta No permitas que no seas yo Quien te abarace cuando tengas frío Recuerda como un árbol seco extraña el agua Cada vez que el ardiente sol secara el río Amarrarte a mi corazón Como un barco al muelle con fuertes cadenas Y que la pasión crezca en nosotros Como crece la marea cuando está la luna llena Por eso vuélvete canción para que pueda interpretarte Vuelvete espejismo en la arena calcinante Quiero que compartas mi ilusión en esta zampa que es canción Y que no deje a mi corazón Y que no deje de nombrarte Quiero que te enciendas para que pueda apagarte con un beso húmedo en tus labios Y mirarte para que tu imagen quede en mí Como una sombra en el día Como una sombra en el día Y me siga todas partes Quiero ser culpable de tu sueño azul Dejar caminar mis manos por tu cuerpo Y beber la savia de tus ojos Hasta llenar mis sentidos con la luz que sale de esos Voy a acobijarme entre tus ramas Dejarme arruchar como hojas al viento Quiero despertarme en la mañana Darme vuelta y encontrarte que no sea solo un sueño Por eso vuélvete canción para que pueda interpretarte Vuelvete espejismo en la arena calcinante Quiero que compartas mi ilusión en esta zampa que es canción Y que no deje de nombrarte Quiero que te enciendas para que pueda apagarte con un beso húmedo en tus labios Y mirarte para que tu imagen quede en mí Como una sombra en el día Y me siga todas partes Un pacto para vivir Un pacto para vivir Odiándonos a la sombra y volviendo más En los restos del amor Con un camino recto A la desesperación Desde el nacer Desde el nacer Un cuento De terror Seis años así Escapando mismo al lugar con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicado Loco Y sin voz Intoxicado Loco Y sin voz Tres O O O O O O O O Pacto para vivir, para vivir